Cada una de las propuestas del ballet folclórico de Camagüey está avalada por el rigor, la maestría y profesionalidad que lo distingue en los escenarios. La agrupación músico-danzaria celebrará su aniversario 33 con el estreno del espectáculo Aventuras y Desventuras de una Compañía, donde se combinan varios ritmos que tienen como base al tambor. Un espectáculo para ver al folclórico de Camagüey por dentro, todas sus herramientas, su entrenamiento, sus proyecciones, sus aciertos, sus sueños que se cumplieron unos, otros no, y sobre todas las cosas es una proyección para rendir culto y homenaje a la cultura cubana. Profundiza en los procesos creativos del colectivo, con logros y desaciertos el nuevo espectáculo. Dirigido por Reinaldo Echemendía, el ballet folclórico de Camagüey se fundó el 12 de septiembre de 1991. Mantiene un repertorio que abarca los géneros de la música y la danza cubana más autóctonas hasta las actuales. En Camagüey. Aimea Marcos, Canal Cubano de Noticias. Aimea Marcos, Canal Cubano de Noticias.